El baúl de los sesentas Es 1967 Influenciado por el bolero de Ravel y Alicia en el País de las Maravillas Sale al mercado Surrealistic Pilot Con el que Jefferson Airplane inicia el verano del amor 14 de abril 10.000 personas marchan contra la guerra de Vietnam en San Francisco, California 1 de junio Los Beatles lanzan al mercado el Sargento Pimienta Con la armoniosa voz de Grace Leak White Rabbit se convierte en un viaje mental Bajo los efectos del LCD Y recuerda lo que Liron dijo Alimenta tu cabeza Alimenta tu cabeza San Francisco se convierte en la capital de la psicodelia Y Scott McKenzie lanza su tema San Francisco Que con flores en tu pelo se convierte en el himno generacional 20 de febrero Nace Kurt Kuvein Líder de la banda de rock Nirvana 16 de junio Inicia el Monterrey Pot Festival Con una duración de tres días Y juntando a más de 200.000 almas En busca de amor y paz Inicia los conflictos estudiantiles en la Universidad de Sonora y en la Universidad de Morelia Díaz Ordaz ordena al ejército ingresar al campo de Morelia Los Stones lanzan su álbum Between the Buttons Desprendiéndose el sencillo Ruby Tuesday 5 de febrero Fallece la música y cantante chilena Violeta Parra 9 de octubre Fallece el Che Guevara Emergiendo del underground londinense Pink Floyd inaugura el UFO Que se convierte en la capital de la psicodelia europea Gabriel García Márquez saca su libro 100 años de soledad Barrett y compañía sacan el flautista ante las puertas del amanecer Álbum multicolor y de atmósferas lisérgicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!